Son un recorrido por toda la ciudad de Cienfuegos. Un canto a Cienfuegos es el deseo de construir pedazos de Cienfuegos en cada uno de ellos. He trabajado para esta exposición un collage sobre abanico, sobre el país que es el lienzo y un poco más extendido a la varilla. Utilizo el café, utilizo también el incienso. Me interesa el mundo de las texturas. A veces basta solamente una percepción visual para experimentar una sensación táctil. Y el transfer, que es una técnica que está ahora muy de moda. Me he dedicado mucho tiempo al grabado, al grabado colagráfico, que tiene una justa posición de planos muy grande. Trabajo mucho con las texturas, donde trabajas diversidad de materiales. Y eso mismo es lo que he extrapolado. De una manifestación a otra, tuvimos esta posibilidad de usar las paredes, con estos grandes pericones hiperbolizados, que acompañan mucho a los 17 abanicos minimalistas que tenemos para esta exposición, que realmente son los que saturo de violetas, que sí acompañan otros colores tan cálidos como este verano. Y esa frescura que da el violeta, como sí, acompaña mucho a la frescura del abanico también. Y por qué no acentuarla. En el discurso formal del body art, los cuerpos serían mi soporte. Sobre ellos utilizo algunos elementos de la arquitectura. Las verjas, por ejemplo, esas olas, que a la vez son olas del mar. Y el color violeta, para esa frescura también en esos cuerpos, que de una u otra manera hacen un tránsito de esta contemporaneidad, o sea, esas etapas de la colonia, de la neocolonia. Es un accesorio que desde el siglo XVIII se está usando en Cuba como símbolo de poder por las castas más altas. Y después se populariza y lo usamos realmente todos. Para esta puesta realmente es un performance con la idea que el gobernador de la ciudad, Don Luis Ocrueta, hace un encargo a un artista artesano de un abanico con la pintura de Fernandina de Jagua y se lo regala a su amada esposa, Clara López. Y esa es la idea de nuestro performance. En todo este entorno de este Palacio Ferrer, que es quien nos dio la posibilidad de usar uno de esos salones, y un tanto que tropezamos un poco con el espíritu de aquellos que en un momento la vivieron en otras centurias y que pudieron andar por ellos con estos abanicos. Es un encuentro en cada uno de ellos con un pedacito de Cienfuegos.